Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a recoger aquí la recompensa diaria del día 268 que son 20 personas, que bueno la verdad que esto ya no me ha dado mucho, pero bueno vamos a pasar aquí a la tienda y hoy tenemos el al hijo de troll legendario, nos dan para comprar 4, yo pues bueno tengo 950 pavos y se lo voy a poder comprar una, o sea que por 50 pavos no podría comprar la otra, pero de todas maneras fijaros, vuelven a ponernos otra llama de estas, no sé por qué, pero vuelvo a ver a decir, o sea otra llama gratis, así que, vale voy a hacer una cosa, voy a ver primero esta, porque luego me va a dar los billetes suficientes y podría abrir más llamas de la tormenta, así que bueno vamos a ver que se transforma aquí en plata, ahora te tienes que transformar en oro y ahora me tienes que dar dos legendarios, un mítico y una caja de sorpresas, a ver, a ver que tal va esto, bueno 500 billetes, como era de esperar, épico ya, muy bien superviviente un palo, o sea una llave de tubo, perdón, o el martillo de guerra, superviviente líder, no me sirve el legendario, el legendario, vale, vale, la trampa de techo la tengo, otro legendario y este es para elegir, vale, vale, vale voy a coger el ninja, ninja legendario, a ver si me toca el que yo quiero, y me da para elegir también, la leche, la leche, la leche ya está, mira, aquí está, este es el que quería yo, el abrazador dragón, oh, bravo, perfecto, perfecto, no me salía además el nombre pero perfecto, perfecto, vale, 9 y ahí se acaba, vale, pues mira, por lo menos me ha dado dos legendarios, el mítico ya yo creo que era demasiado pero bueno, este es uno de los mejores niñas que hay, vale, si alguno tiene la del evento de Halloween que era la sala hopped esa también va bastante bien, vamos, y para mí yo considero que este es uno de los mejores ninjas y ahora sí, veis, ya tengo para poder abrir una llamita de estas, voy a abrir primero la que es gratis así me la quito ya de encima que bien, dos legendarios ya, eh, a ver si continúa esto dándome más legendarios mucho verde, excesivamente verde, madre mía, por fin cambia azul azul, épico, no, ya está, ya no hay nada, la gratuita esta me ha hecho la tranca, pero bueno pues nada, otra guadaña más, otra guadaña más ahora sí, vamos a abrir una llama de la tormenta de estas que ya que tengo billetes te va a dar aquí bien fuerte con el bate y pórtate bien, eh, pórtate bien, no me des tanto verde bien, has cambiado, eh, un poco tarde, eh, has cambiado, hay otro superviviente igual, creo que sí como si no tuviese suficientes asesina, legendario, legendario, no, bueno, mira bueno, mira, por una parte no tengo la pistola daño, daño, tamaño de cargador y qué más pone golpear un objetivo afligido, provoca si es que da igual, si es que no me las voy a quedar en épico, lo interesante es quedárselas en el legendario pero bueno así que aquí no me dio nada más ni he hecho ningún cambio así extraño vale, pues nada chicos le elijo otro del legendario, ya habéis visto dos legendarias, ponía que contiene ocho objetos me ha dado nueve, lo suyo sería no contar nunca con los billetes, vale, pero bueno decía que me he dado uno legendario me ha dado dos ya sabéis que en esta puede tocaros también un mítico depende de la suerte que tengáis y bueno, y luego pues eso que tenemos una llama de la tormenta gratis así que la verdad que está bastante bien así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así, dejad un buen like podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego